Aquí tengo una canción de fondo de trío y se me hace difícil cantar reggaetón encima del trío. Oye, rapidito, rapidito, hablando de juntes, Nicky, hablando de juntes, vamos a hablar tú y yo seriamente, mi hermano, porque usted ya es de eso. ¿Cuáles son los rumores estos que ya se grabaron, no uno, pero dos temas con Daddy Yankee? Son tres temas, son tres temas. ¡Ay, santo, Dios! El tema de Prestige, me voy de party, que va a ser un éxito, yo estoy 100% seguro que va a ser un éxito. El tema viene bien duro a matar, tenemos dos temas que son para la calle, que las vamos a tirar para la calle, pero el tema de Prestige sale en noviembre. Va a ser un junte para la historia, yo sé que mucha gente lleva esperando, yo llevo esperando ocho años para hacer este junte y ya estamos listos ya para eso, así que yo sé que le va a gustar a la gente, yo fui pan de Yankee con la humildad y pensé que íbamos a hacer un tema y el señor vive y me dijo, Nicky, vamos a hacer tres temas. Tú sabes que me volví loco y hasta mis hijas se volvieron locos, como que hasta mis hijas querían ver esa unión, así que ya tú sabes, dije, te va a ser un junte para la historia y estoy bien contento, bien agradecido. Yo sé que tú me lo decías también malcriado, tú me decías, Nicky, eso viene ya mismo por ahí, así que cuando ya tuviste los rumores, yo sé que tú me subaste por el plantero y ya, pero estamos activados. Muchachos, tú sabes que ahí me llamaron de Puerto Rico rápido, mira, Nicky está en el estudio, que está grabando con Yankee, que esto, y yo, pero cómo va a ser, espérate, déjame ya, déjame averiguar esto, porque... Incluso yo tengo... Yankee es bien serio con eso, Yankee me dijo, Nicky, vamos a crear el estudio, vamos a hacer algo bien chévere, no vamos a quemarnos, vamos a hacer algo bien, vamos a salir con toda la publicidad de cantar, si yo pues por respeto al hombre, pues no he soltado fotos ni nada, me he mantenido con paciencia, a veces uno se desespera y quiere soltar la foto para que la gente vea, pero tú sabes, estoy tranquilo y respetando al hombre, porque yo sé que el tipo lo que el tipo quiere hacer es... Pero no fue culpa tuya, pero mira, Nicky, no fue culpa tuya, tú lo querías mantener en secreto, pero malcriado como siempre, metiendo la pata, ¿eh? Sí, no, ojalá, pero tú sabes que eso es lo tuyo, papi, eso no es culpa de nadie, eso es tu trabajo, papi, sabes que eso no sale por ahí. Ojalá todos lo entendieran, ojalá todos lo entendieran.